7 octavos menos 6 octavos. Primero va 7, octavos significa sobre 8, menos, ahora viene 6, y otra vez octavos, que es sobre 8. Para sumar o restar fracciones, se tiene que multiplicar en diagonal, pero cuando veamos así que los de abajo son iguales, se hace todavía más fácil. El que está abajo repitiendo se pone una sola vez, y arriba como aparece, 7 menos 6, 1. Y listo, 1 octavo, ahí termina porque 1 octavo no se puede simplificar, ¿verdad? Por ejemplo, 8 tiene mitad, pero 1 no, así que ahí termina.